Hola, muy buenas a todos, soy Inemper y hoy estamos aquí en un nuevo vídeo de Granblue Fantasy Y en esta ocasión os traigo un vídeo donde analizaremos qué se ha dicho en el evento del aniversario Ya sabéis que el aniversario está aquí ya, a la vuelta de la esquina Y han puesto una serie de anuncios de qué ha pasado, qué es lo que pretenden que vaya a pasar inmediatamente Y alguna previsión de futuro, ya como promesas de intento de cosas, ya iremos analizando Pero básicamente se centraron sobre todo en anunciar ciertas cosas que tendremos inmediatamente en el juego Y también nos han abierto un poquito la ilusión de cara a nuevas cositas que van a venir dentro de a poquillo Lo primero de todo, impusieron un pequeñito anuncio, que sería el trailer de Anila Anila es un personaje que todos conoceréis, es el primero de los generales zodiacales que tuvimos en el juego Y va a ser la primera zodiacal que va a estar en el juego de lucha, en el Granblue Fantasy Rising Recordad que este juego va a tener una especie de rework a la hora de ser el Rising Donde le van a incorporar un montón de cosas nuevas y en sí va a ser casi un juego nuevo Entonces, aún no sabemos el qué va a pasar cuando salga esto del Rising Pero ya estamos viendo los primeros pasos para que el juego ya tenga contenido propio En este caso sería Anila Anila presenta como un personaje que parece que es un poco hacer counters mientras ella ataca Yo no sé analizar mucho esto de los juegos, pero en el trailer que tenemos de ella Vemos de que está lanzando a las ovejas, las cabalga, va con la lanza Alfiangawa dice que también le proporciona rango Y vemos de que tienen bastantes ataques a larga distancia que ya se acerca al enemigo Y consigue esa distancia A mí visualmente me pareció un poco lenta Comparado con otros personajes que he visto en el juego Pero no sé eso de cara a la profesionalidad de los jugadores que lo jueguen al máximo ¿Qué partido le sacarán? A mí me ha parecido bien, es la primera de los Zodiacales Y yo ya tenía en mente de que iba a ser o esta o Vicala o Andira Andira porque fue la más exitosa como personaje al principio del juego Vicala porque es la más famosa hoy en día Todo el mundo, si votas alguna de las Zodiacales, ¿cuál es su preferida? Votarán por Vicala Y han decidido ir por esta Que al fin y al cabo es la primera de todas Y eso pues nos promete de que va a haber más cositas También tener en cuenta de que va a haber otro tráiler Entre el día 31 y el día 2 del mes que viene De cara al Evo Así que ahí tendremos más personajes que nos van a salir Ya no sabemos cuál puede ser Porque en el tráiler este no he visto ninguna pista de un futuro personaje Y la pista que teníamos en Navidades era de un Zodiacal Ya que parecía el campo de los Zodiacales Ahora mismo pues no sabemos cuáles vendrán Y eso pues está bien Así un poquito en la intriga para estar atentos a qué es lo que va a venir Después, bueno, pues tenemos aquí un pequeño análisis De todo lo que está pensado decirse Del noveno aniversario Que es este que vamos a tener ahora Pues va a durar bastante tiempo Y aquí tenemos una especie de glosario De las campañas y todo lo demás Y empezamos con las cositas Con las ventajas En este evento pues tenemos Como todos los años Un multiplicador de experiencia En este caso es un por nueve de experiencia Hasta nueve millones Porque es el noveno aniversario Eso pasó en el séptimo aniversario Era siete millones siete tal Y ahora pues es nueve nueve Y eso está bastante bien Porque es una cantidad de experiencia brutal El que sea por nueve Va a hacer de que si os rusheáis los slimes Vais a poder uncapear a mucha gente Y ahora tened en cuenta que los Eternals Son muy caros de uncapear en tema de experiencia Y yo pues me va a venir estupendo Porque con el Draft Barrage Vamos a tener además La posibilidad de conseguir armas de Eterna Y a mi me faltan tres puñitos Para poder darle un cap a Six Y Six es una bestia Entonces esto va a estar muy bien De cara a todos los personajes Que se vamos a recibir También porque van a haber ruletas Ya veremos más adelante Entonces excelente Para poder subir nuestros personajes También han anunciado cositas De Carlos Evoker Y eso también necesitará experiencia Así que todo esto son ventajas También tenemos el ticket de aniversario Que en este caso van a incorporar Las armas que veis aquí En la pantalla Ya teníamos algunas armas de estas Pero están incorporando Armas como esta de aquí Y eso no está mal Podemos también conseguir BEAX Podemos conseguir Armas de estas en general Normalmente Una vez ya tienes Las importantes Como por ejemplo Las cales Porque molesta muchísimo Farmearla Pues ya el ticket Es como un poco XD Yo el del año pasado Recuerda que caducan Cada año O sea cuando salga este ticket El anterior caduca Y yo lo gasté En la vara De Del Evertán Creo que fue Una random Que no tenía Pues por tenerla Porque las cales Ya la conseguí en su día Y las demás Pues quieres que no Son más o menos Farmeables Entonces Esto es un ticket Que sobre todo Aquellos que estéis empezando Os van a venir Estupendamente Después Tenemos aquí El tema de que No os olvidéis Lo que os digo De que el ticket caduca Así que Aprovechar cuanto antes A gastarlo Han anunciado también El tema de Cositas de Cómo ganar dinero C Games Que es con las skins Y en este caso Tenemos un skin Para Galeón Como no Han escogido Una de las mejores Waifus actuales Así que Estupendo Y Poseidón Que no sé yo Si la decisión Es la apropiada Porque sí Aparece muy Juzbando Pero Poseidón La gente lo quiere Porque aparecen Sus abdominales Y aquí está vestido Así que Me parece un poco Nerfeo A ver si cara Las animaciones Pues le gusta más A la gente Pero yo creo Que es un pelín Nerfeo En ese sentido Ya que Él es de los más Por así decirlo Sexualizado De los personajes Que hay masculinos En Granblue Fantasy Y vestirlo Pues como que No le hace ganar puntos En ese sentido También tenemos Las skins Del año pasado Que pasaran a ser Permanentes Así que Tenemos aquí A Brodia Y a Grimnir Que van a poder Ser adquiridos Más adelante Sin tener que ser Exclusivamente De un banner Y tal y cual Y esto es Del octavo aniversario Como os digo Del año pasado Así que Si no lo conseguiste En esa pequeña franja De tiempo Que es el aniversario Tenéis ahora Todo el tiempo del mundo Para poder conseguirles A estos dos Después ¿Qué más tenemos? Bueno Pues tenemos que En el noveno aniversario Va a haber una cosa Muy importante Nos van a dar un ticket Que este ticket Va a servir Para conseguir Un personaje Grand Ese personaje Va a tener Una limitación De hasta Que personajes Grand Se pueden sacar Ya que Son personajes Del aniversario anterior Hasta ahí va a estar El límite Donde termina Fediel Y después En el tema De otros personajes Que puedan ser obtenidos Ahí tenemos hasta Satora Satora es Para quien no lo sepa Katura Para los ingleses Que es la vaquita Entonces Ahí podéis ver La limitación De hasta donde Van a poder Escogerse el personaje Pero podéis escoger Un personaje Grand Gratis Y eso pues A muchísima gente Le va a venir Estupendo Y teniendo en cuenta Que hay muchas armas Grand Muy muy buenas Antes de que saliera Fediel Pues me parece Que vamos a ganar Todos En ese sentido Quien quiera tener Más armas Para hacerse una Build de Hades Pues este va a ser Un momento estupendo Y bueno El tema de que Ah esto es La tirada De pago Va a haber un banner De pago Como siempre hay Y va a ser un banner Que va a ir cambiando De elemento Entonces esto Para aquellos que sean De pago Pues les es importante Después tenemos aquí El En el Star Premium El 29 de marzo Es el Star Premium Son las tiradas Estas de De pago Pues tendremos Asegurados Un gala Exclusivo O sea Ahí podríais Conseguir Personajes Que salen Solo en los Banners de gala Ya sea Los Grand O por ejemplo También tendríamos La opción De que tocaran Las zodiacales Pero recordad Que este año Zidala Las tigresas Descansan Así que No van a poder Ser conseguidas Ellas este año Este es el año En el que ellas Descansan completamente Y no aparece En ningún tipo De banner Así que Si Queréis las tigresas Ya tendréis que esperar Hasta el año que viene Después Han anunciado Una clase nueva Yamato Yamato es una clase De row 4 Por lo cual Con que tengan Las clases de row 3 Subidas Todas Ya tendréis Ottenible esta clase Es una clase Que está centrada Más bien En el tema De enfrentarse a V2 Es de katana Y espada Son dos armas Bastante beneficiosas Sobre todo La espada Es muy pero muy Beneficiosa Y he estado viendo Las habilidades Que esto Todo va a estar En este otro enlace Pero prefiero No estar Dedicándome a cada uno De los personajes Los cambios que van a hacerle Porque es muy largo Y seguramente Con cada composición Cambie un poquito Los detalles Que haya que destacar Esto como es una clase Pues si Voy a destacar El tema de que Tiene habilidades Que giran en torno A jugar en V2 Así que Esto es una clase Estupenda Para aquellos Que estén comenzando En ese tipo de enfrentamiento O no quieran ir Con otro tipo de clases Más dedicadas A tener que pensarte Bien todo alrededor También Al ser una clase nueva Seguramente salga Relativamente fuerte Y estar dedicada A V2 Le va a hacer Mucho más potente Que muchas otras clases En ese tipo De formato de combate Así que Me parece que Es una edición extra Bastante bien Y teniendo en cuenta Que es eso Que es V4 Pues no va a ser difícil En absoluto Si fuera Un V4 Un R4 Si fuera Un R5 Que tienes que tener Al nivel 30 Dos clases De R4 Esto ya sería Más complicado Pero bueno Siendo R4 Pues no está Nada mal Y aquí tenemos También de que Las clases De Tier 4 Y EX2 O sea Las R4 Y las Extra 2 Van a recibir Una serie De buffos Esos buffos Se van a adquirir A medida que Se vayan subiendo La clase La clase Ahora tendrán Unos pequeños Parámetros De subida Que creo que Estaba por aquí Desgranado Pero ya os digo Está todo un Peeling por el aire Y aún queda Por detallar Ciertas cosillas Aquí está Este sería El parámetro Que vamos a ver A medida que vaya Subiendo la clase Se irán desbloqueando Y cuando tenga Todos los stacks Pues te podremos Adquirir nuevas Habilidades En esa clase Y sí Estamos hablando De que también Va a estar Kengo entre ellas O sea Todas las clases De R4 Y de EX2 Van a ser Beneficiadas por ello Pero han detallado Una cosita muy interesante Kengo Específicamente Va a adquirir Buffos En su faceta De arco Actualmente Es katana Si o si Y además La katana de clase Porque es excelente Y el arco Pues va Está totalmente Olvidado Así que va a ser Rescatado en ese sentido A ver si se le puede Sacar partido Y todas las demás Clases van a ser Beneficiadas también Para equilibrar un poquito La cosa Esto implica De que también Va a poder Subirse un poquito El nivel del juego Ya que Todo el mundo Recibiendo beneficios Será más fácil Hacer el contenido Actual Y tendrás que Añadir el contenido Más complicado Así que Esto es brutal En ese sentido Tenemos un montón De clases Ya veis Está aquí todo detallado Cada una Lo que va a adquirir Lo tenéis Todo en la otra Página Esta de aquí Que estará también En la caja de comentarios Igual que esta Que estamos viendo A la vez Que también Los 10 personajes Que van a recibir Muchos beneficios Entre ellos Yo diría que Una de las que menos Sería aquí Nioh Pero Nioh Está fuertísima Más fácil De 130 Así que No lo veo mal Ahora va a tener Una cosa que es Estaqueable Y todos los demás Van a ser bastante Beneficiados De cara a la Guild Wars Vienen muy Muy importante Estos cuatro de aquí Porque Azazel Era un personaje Bastante olvidado Uno de los primeros Del juego Yo jugué mucho Con él al principio Y pues va a venir Un poquito más Beneficiado Yo os digo yo No creo que vaya A dar un golpe Sobre la mesa Pero por ejemplo Tenemos aquí Un personaje gran Que sí Que va a venir Beneficiado Y está bastante Correcto Las cosillas Que adquiere Yo os digo No me quiero Extender mucho Sobre esto Porque hay mucho De lo que hablar De ellos Y seguramente Cada uno Tengamos una opinión Distinta De cara a los equipos En los que podemos Utilizarles Algunos por ejemplo Ni siquiera los utilizamos De forma habitual O no los tenemos Al máximo Por ejemplo Nioh Yo la mía Ahora tengo El nivel 110 Y no he llegado Al nivel De verdad Donde ya brilla Que es el 130 Entonces Esto es algo pendiente Y seguramente Haya mucha cosa De la calidad De cada uno De ellos Eso ya lo dejo A cada uno De vosotros Y está en la caja Comentarios Todo este hilo Y el otro Para poder verlo Con tranquilidad Después tenemos Otra cosita Que va a ser añadida El 10 de marzo Que van a ser Estos stickers Estos stickers Antes se compraban A través de la Famitsu Que es una revista japonesa Y tú Pues podías canjear El haber comprado La revista Por estos stickers Ahora estos stickers Se van a poder comprar Por cristales Es una compra Pequeñita en cristales Pero hay que gastar Cristales en esto Entonces Seguramente Algunos de ellos Los consigas Por los memes Y poco más Pero No son necesarios No te aportan Mucho más Algunos tendrán sonidos Sobre todo Aquí el de El de Dokkan Con el estómago Seguramente será meme Igual que la de Idrasil Y a lo mejor Le echo un vistazo Pero en general Son Son stickers Por hacer el meme Entonces Un poquito XD Después Cosas de facilitarnos Un poquito la vida Dentro del juego En los supplies Que es donde tenemos Los Los diferentes elementos Que tenemos Es un almacén Descomunalmente grande Y a la hora de encontrar Algún elemento Si no te lo sabías de memoria Te podías dar ahí A la rueda del ratón Un buen rato O estar con el dedo Dándole al móvil A ver si encontrabas el ítem Y como no te supieras De memoria Exactamente Cual era la imagen De ese ítem Pues era un pelín complicado Ahora van a añadir Ciertas mejoras A la hora de poder Desgranarlo un poquito más Para separar un poquito Un cambio de los Eternal Con lo de los Arcarum Y el resto de tesoros Así podrá ser más rápido El llegar a ese punto Ya que Los Eternal Estaba en el Si lo partimos en 6 partes Toda la lista Ellos estarían En la quinta Entonces Siempre que seleccionabas Tenías que dar la rueda Que flipas Y lo de los Arcarum Estaba más por el medio O sea Era un pelín loco Ir tranquilamente Lo normal era Ponértelo en favoritos Abajo Y ya tenerlo en la cabeza Pero primera vez Hay que encontrarlo Entonces Esto es una forma De facilitarnos un pelín La vida También tenemos aquí Que en la tienda de Arcarum También van a añadir Otra selección Todo el mismo sentido De facilitarnos un poquito La organización Y esto pues va todo Con relación a que los Arcarum Van a adquirir nuevas cosas Así que es mejor Tenerlos clasificados De otra forma Para que no se pierda En el abismo En elementos que tenemos Y acumulados Después tenemos El tema de que El 10 de Marzo El Classic Draw Recuerda Es ese banner Que no caducaba Si que caduca Anualmente Y en este caso El 10 de Marzo Caducará El que tenemos Hasta ahora Así que Yo que vosotros Aprovecharía Para hacer Lo que tengáis que hacer Con él No digo que Sparqueéis A no ser que Querráis alguna Summon de las Primal Entonces si Adelante Sparquear ahora Pero el 10 de Marzo Recordar de que Esto se va Al pique Así que Gastarlo ahora O No tiréis más en él Si no vais a poder Adquirir algo De lo que queráis Hacer tiradas en el otro banner En el banner normal Y si toca suerte Toca suerte Pero Este Recordar de que Tienen sus limitaciones Así que Aquí Ya después de este Reset que harán Añadirán ciertas cosas Ampliarán la cantidad De Personajes que pueden Aparecer en ese banner Y pues Seguramente Sea más beneficioso Tirar en él Más adelante Cuando toquen tiradas En banners que no querramos Después Tenemos que Van a añadir Alguna cosita más En este caso es Que van a añadir Para ciertas armas Grand Que son de las antiguas Van a añadir Un ítem Ese ítem Se va a poder Conseguir Acumular Y después Se le dará las armas Para que esas armas Adquieran habilidades O adquieran Buffos extra Esto viene muy bien Para ciertas armas Grand Que ya tienen su Un cap Que pueden llegar A nivel 100 Y al Que pueden Adquirir estrellas Azules Y sin tener que Darle otra Estrella azul Y hacerlas más Potentes en Estadísticas Pues van a poder Adquirir Una Estadística extra Sin tener que eso Hacerle un cap Ahora Y poder reservar Y poder reservarse Un cap Más adelante En caso Que quieran Hacer un cap A las armas Grand De otra forma Todas seguidas Con una misma Filosofía Así también Pueden ir Dividiéndolas De otra forma Así que Me parece muy bien El problema Es de que Hay que adquirir Un nuevo ítem Y entonces Eso significa Que nadie Está preparado Para esto Cuando salga Saldrá Y a partir De ese momento Empezaremos a poder Conseguir esos objetos Y ya veremos A ver Lo difícil que es Poder darle Esas habilidades A esas armas Hay una lista Aquí de las armas Que van a ser beneficiadas Pero ya sabéis Que esto todo Está en estos dos spots Bien desgranados Ya el vídeo Este se va a hacer Bastante largo Como para poder Pararme en cada puntito Y esto solo es Un resumen Del aniversario Después Los cagues Ten en cuenta Que van a dar Mp, Cap Y esas cosillas Así que Está muy bien Después Cosas que van a cambiar En el juego Los xeno El evento De los xeno Va a desaparecer Como evento Va a poder ser Farmeable Fuera de evento Porque va a ser Sustituido Por un nuevo Tipo de boss Esto va a ser De que va a ser Mucho más fácil Adquirir las armas Actualmente De los xeno Y también van a poner En que sea Esquipeable Las raids De tipo Como Garuda Twin Elements Y también Las Omega Como Todas las de Celeste Todas las de Colossus Todas las de Tiamat Sin ser las Malice Entonces Esto viene Muy pero que muy bien A la hora de farmear Ciertas armas Y por ejemplo Ánimas De estas de aquí Y porque Estas ánimas Son muy interesantes De cara A ciertos Uncap A darle El awakening A los personajes También se gastan De estas ánimas Y también Hay ciertas cosas Como por ejemplo Estamos hablando De En la isla En la isla Para poder subir Ciertos edificios Se hintan De estas ánimas Al quitar El tema De limitación De que tengas Que jugarla tú Y se pueden Esquipear Pues van a facilitar Mucho De que lo haces Y te olvidas Y no tienes Por ejemplo Que para poder conseguir Las cositas De Leech Tener que combatir Contra él Porque es una molestia Increíble Luchar contra Leech En los que hay Leech está Bastante Bastante potente Y molesto En su forma de raid Aunque es una raid De bajo nivel Ahora mismo Para mí Es una raid molesta Así que A ver No es tanto como Anubis Pero bueno Es molesta Que flipas Después Una cosa Que está muy lejos De donde estoy yo Se va a poder subir Al nivel 350 Eso implicará De que podréis conseguir Aquellos que sean 325 Adquiriréis Nuevos EMPs Para las clases Y eso pues Son más buffos Para todo el mundo Así que Estupendo Para todo el que Esté a ese nivel Yo estoy muy lejos Y hablando De ese tipo de cosas De gente que está En muy alto nivel Tenemos aquí A 7 Que es Seofo en inglés Porque patata Va a tener Su nueva Raid Que va a ser Nivel diáspora Diáspora ahora mismo Es el nivel de raid Más difícil De poder hacer Uno solo Normalmente Necesitas ayuda Para poder hacerlas Y tienen ciertos Requerimientos Y en este caso Pues vamos a ver De que 7 A ver Es 7 Difícil sería De que fuera Otro elemento Que no sea viento Entonces Aquellos que hayáis Mejorado mucho Vuestras parties De fuego Por la guild wars Anterior Vais a poder A enfrentaros Yo lo intentaré Porque ahora mismo Quitando a la oscuridad De la de fuego Es mi mejor Equipo Porque dediqué Mucho esfuerzo Para prepararme A esa guild wars Y seguramente Puede intentar Enfrentarme a él Aún así 7 es una verdadera bestia Como personaje Y hemos visto En este evento De que han ampliado La historia Y nos han regalado A 7 7 en su forma De De tipo fantasía Que es como se llaman A los que son No son canon De la historia Al 100% Pero sí Y vemos un poquito Ahí de que van los tiros Es un tío con counter Es un tío con defensas Es un tío con Que responde mucho A ciertas cosas De que le hagamos Así que seguramente El dispel sea bueno Contra este tipo de raid Es una raid de aspor Al fin y al cabo No podemos saber Lo que nos depara Y seguramente Tendrán unos triggers Bestiales Después ¿Qué más tenemos aquí? Las Summon De los dragones Van a adquirir Una nueva estrella Aún no sabemos nada De lo que va a venir Con ello Pero eso implica De que ellos Que sean primal Y tengan Estas Summon En su equipo Fediel Acaba de ser incorporada Ahora Así que Tenemos ya Todo el roster De estas Summon Pues van a tener Un pequeño buffo extra Sobre todo en el aura Porque se utilizan Por el aura Y ahora tenemos aquí La trascendencia De Lucifer Lucifer va a tener Su trascendencia Va a tener El mismo Tipo de criterios A la hora de ser Uncapeado Igual que Bahamut Lo que no sé Y no he visto Por ningún lado Es de qué va a pasar De cara a esos relojes Si nos van a regalar Relojes también Por ciertos logros Como pasó con Bahamut O nos vamos a comer Un Farmeo infinito Para poder conseguir Algún que otro reloj Yo solo he conseguido Uno hasta ahora Así que Pinta muy mal A ver si logro hacer Un capa Y sacarme El último evoker Los últimos dos evokers Que me faltan Y ahí seguramente Pues pueda Hacerle más un cap A Lucifer O terminarme Bahamut Ya veré En todo caso Aquí tenemos Una de las summons Que va a adquirir Un montonazo De estadísticas A lo salvaje Y seguramente Pues adquiera Más beneficios No creo que superen En absoluto A Bahamut Porque Bahamut Son beneficios ofensivos Y este normalmente Tiene beneficios defensivos Ya que es Curación inmediata Curación en tiempo Y un buffo en ataque Y el buffo en ataque No es lo primordial En esta summons Así que No sé en qué sentido Va a salir esta Esta trascendencia Pero seguramente Será bastante potente Después tenemos aquí El tema de que Van a añadir líneas de voz Para Lucifer Y Bahamut Lo pone entre comillas Lo de las líneas de voz De Bahamut Porque seguramente Sean tres tipos diferentes De rugidos Aunque Espero que no Porque ya hemos Escuchado un poquito Cómo habla con Birn Y me gustaría saber Un poquito más Que tiene que contarnos Aparte Yo lo digo Ahora tengo El nivel 120 Y En el 250 Tenía más líneas de voz Eso ya se me escapa Un pelín Pero A lo mejor Algún día Puede escuchar Su última línea de voz También tenemos aquí De que van a recibir Uncap Una cantidad de armas De las antiguas Esto quedará Mucho por ver Porque los uncaps Estos pueden ser De Ah recibo uncap No cambia nada O de repente Las vuelven Canon No creo yo Que desean Que las vuelvan Canon A lo mejor Alguna de ellas Si Pero En su mayoría Será simplemente Darle un poquito De cariño A estas armas Que ya son Un pelín antiguas También tenemos aquí Uno de los Obliv de Narmaya Una de las skins De Narmaya Que va a poder ser Adquirida por los puntos diarios Eso es recordar Que en la tienda De Ciero Hay un apartado Que son los puntos diarios Tú te conectas Todos los días Y cada día Te dan 10 puntitos Pues con 40 días Conectado Podrías conseguir Esta skin Para Narmaya No sé yo En qué va a mejorarla Porque Narmaya Tiene un montón De skins Por las diferentes Clases Que tiene De elementos Tienen también Una pose especial O sea Habrá que ver Cuál es el impacto De esto Pero bueno Después aquí tenemos Ya cositas interesantes Para todo el mundo Tenemos El Spark Este barato Que anunciaron Es de 4.500 Mova Points Que eso sería Básicamente Como 45 46 euros En nuestra moneda Si podéis Intercambiarlo A un banco Japonés Y poder comprar A través de eso Yo como no lo hago Soy totalmente Free to play No me preocupo de eso Pero si hay que preocuparse Entonces de la primera parte Pues tenemos ahí Que la primera parte Son 100 tiradas Gratuitas Que lo podrá adquirir Todo el mundo Todo el mundo Puede participar en esto Simplemente Le va a ser Limitado en el tiempo A aquellos Que ya llevamos Un tiempo en el juego Y tengamos cierto nivel Pero los que sean Nuevos Siempre podrán Hacer esta tirada Cuando Cuando entren Y simplemente Será 45 46 47 euros Y tendrán Un spark Asegurado Ya lo De las 100 tiradas Gratis Es la leche Porque es un Un gachapín gratis De los tochos Así que Yo por mi Estupendo Habrá que ver Esto como se desarrolla Cuando lo implementen Y habrá que ver Porque esto es en el El flash gala En marzo El 19 de marzo No sé No sé Habrá que verlo Después tenemos aquí Cositas que son Mejoras para Arcarun Va a haber una forma De poder farmear Automáticamente Arcarun Con personajes O sea Tú cogerás Cierta cantidad De personajes Aquí estamos viendo Una previsualización Que serían 4 Y dependiendo El tipo de personajes Que sea Va a tener unos Buffos U otros Y eso Habrá que ver Qué tipo de personajes Metemos aquí Seguramente Será Metemos a 1 o 2 Que tengan algún Buffo especial Y el resto Pues los pondremos ahí Por experiencia Porque parece que Adquieren como algún Tipo de experiencia En esa barra Y todo está por ver Pero tenemos ahí Ya que el día 22 Ya se incorporará Esta mecánica De Arcarun Y eso pues No está nada mal Ah vale Se confundieron aquí A la hora de poner El dinero Sí 300 maga coins Sí claro Sí Son 3.000 Ah vale Esto En el Arcarun Sandbox Van a añadir Una cosa Que hemos visto En los Nightmare En las Nightmare Hemos visto Que actualmente Menos en el Halo Que el Halo Es el único Que ahora mismo Tiene caducidad Se ponían a acumular Pues aquí va a pasar Lo mismo Con los Defender Los Defender En Arcarun Sandbox Son como los Nightmare En otros sitios Tú podías abrirlo Y tenías ahí El Nightmare Esperando Y si no lo consumías No aparecía otro más Pues ahora se podrán acumular Y también se podrán acumular Las cajas Eso de que se te abren Las cajas automáticamente Cuando las adquieras Pues eso va a quitarse Y si tú quieres Vas a poder programar De qué quieres que se abre Y qué no Y ahí tendréis Una lista De poder organizarlo todo Yo en este sentido Pues a lo mejor Por velocidad Porque quieres hacerlo Todo mucho más rápido Y quieres ahorrarte La animación de las cajas O que quieres abrirlas Todas de golpe Pues vale Pero yo creo que Lo más importante Es esto aquí Podrías acumular Los Defender Entonces podrás hacer Todo el tiempo La misma raid Sin tener que salirte De esa Para hacer el Defender Y volver a traer la misma Y eso sí que es Calidad de vida Y esto pues No creo que sea Tan importante Después Pues ya el tema El tema de los Evoker Los Evoker Van a adquirir un Cap Como ya sabíamos Van a adquirirlo Por tandas de dos en dos Y esos un Cap Van a tener ciertos impactos Los impactos ¿Cuáles son? Van a tener Van a aumentar Sus Ataques cargados Eso está muy bien Ya no sea solo en daño Sino también Van a adquirir Ciertas habilidades extra O van a ser ampliadas Las habilidades que tienen En los En los En los Oggies También los Buffos que se adquieran Cuando ellos entran En la parte principal Van a ser Bastante aumentados Y van a adquirir Nuevas habilidades De su soporte Además van a tener Una cuarta habilidad Que eso en ese sentido Es como los Eternal Que cuando llegan a nivel 100 Tú podías desbloquearles Una cuarta habilidad En este caso También lo tenemos Con los Evoker Esto de los Evoker Bueno Está por ver A ver qué va a pasar Porque Hay que tener El Evoker Con todos los campos Desbloqueados Los campos se desbloquean Comprando el arma Y desbloqueando el arma Al máximo Para poder adquirir Los 5 buffos De ese Evoker Y entonces Pondremos En llegar a Long Cap Y eso pues Está un poco complicado Así que No sé Queda por ver A ver qué Qué es lo que De verdad Dificulta hacer estas cosas Todo esto Vamos a saltar ahora Un momentito Al evento Que tenemos ahora mismo En el juego Aquí está Ahí Porque esto está aquí Vale En el evento Ahora mismo tenemos De que hayan añadido Una cosita nueva Y van a añadir otra más Dentro de nada Vemos aquí En el simulacro En las notas Vemos lo que han añadido En este nuevo eventillo Han añadido Nueva historia Han añadido Un nuevo boss Este No os quiero spoilear Si es que No lo habéis jugado Pero que sepáis Que es un boss Que creo que ya lo dije antes Así que Ahí lo tenéis Es realmente fácil Llevar un dispel Y con eso Yo creo que lo hacéis Fácilmente Y lo importante Es que también Tenemos aquí Cositas del teaser De lo que va a venir Después En la tercera Oleada De este evento Y los regalitos Que tenemos Que han añadido En los honores Y sobre todo El tema De que nos han añadido Unas piedras Las piedras Eso es excelente Para poder Tener en los evokers Y en el tercer row Vamos a tener Este elemento Este elemento Nos va a dar Una piedra De esta solar Al mismo tiempo Que los new world craft Los new world craft Estos Son esenciales Para lo que estoy diciendo De los evokers De desbloquear las armas Y todo lo demás Se gastan toneladas De ellos Y no son tan fáciles De obtener Entonces En ese sentido Tenemos aquí El evento Que nos va a ayudar En esas cosillas Y esto es lo que ha añadido Ahora mismo Vemos que esta primera parte Ya la podemos conseguir Y la segunda Pues ya vendrá Más adelante En esta primera parte Tenemos Que podéis ver aquí Que están todos los evokers Puestos uno por uno Y al final de todo Tenemos este otro Que son La ebolite Y 50 de estas piedras De los new world craft Yo Recomendaría Que os cogierais Esta de aquí A no ser que queráis Hacer un evoker Desde cero Y no tengáis nada Farmeado de él Porque esto Aunque os da Todo lo que necesitáis Para tener un evoker En verdad Todo esto Es Farmeable con tiempo En cambio Los new world Quartz Esos Son bastante Más incómodos De adquirir Entonces Ya os digo Si no queréis Rusiaros Un evoker En concreto De que quiero tener Este evoker Ya de ya Entonces Yo recomendaría Hacer este último De aquí Ya os digo No es ningún problema En ese sentido Yo ya veis Ahora mismo Me falta esto Para los últimos evokers Creo que me faltan Ya tengo aquí 8 Para poder sacarme aquí A la de débil Y aquí serían 10 Para sacarme al de la torre La ebolite Ahora mismo Solo tendría que tirar de aquí Y ya tendría la última Así que Ya veis que tengo todo adquirido Ya no tengo que sacar Ninguna ebolite más Por ahora A ver si con los un cap Nos piden más Entonces ahí ya A llorar un pelín Pero bueno Voy a sacar esto Que al fin y a cabo Os estoy diciendo Que es lo que recomiendo Y así veis Como lo saco yo también Si quiero Ahí está Y ahí tendría 12 ebolites Que ahora sería Conseguirla en el cráter Ya que estamos Voy a ir al cráter Y voy a enseñaros Qué es lo que nos han dado En el adversario En el adversario Han dado un montón De regalos Vemos aquí 10.000 cristales Un damaskus ingot 5 gold moon 5 libros de experiencia De los buenos La silver centrum Para aquellos que estéis empezando Os serán útiles Porque La raíz donde se consiguen Y las que vienen Más adelante Son un pelín complicadas Cuando estáis empezando Así que Sí Esa es una forma fácil De obtenerlo Y aquí Pues más Más cristales Pociones 10 piedras De cada una de estas 3 anillos Se han hinchado A regalar cosas Ya sabéis Como es The Games Se pone a regalar Un montón de cosas También rupias Más pociones Estos Pues no vienen mal Y tenemos aquí Un ticket de Proving Grounds Esto pues Es un arma Así que Voy a adquirir Todo de golpe Y así Hago las tiradas Delante de vosotros Y continuamos Con este parche Que os estoy comentando Ya veis Esto es el resumen Un ticket 14.000 cristales Estos 50 es por otra cosa 6 powerups 5.000 Arcarun Ítems Una maldita locura Esto os va a ayudar Muchísimo A todos vosotros Así que vamos allá Con la tiradita Y continuamos Primero vamos aquí A ver si toca algo En el caso Ahí no Ah, se me había bugueado Pues estamos bien Tengo bugueado Así como Mira Bueno saberlo Pues vamos a hacer El Proving Grounds Este tirada Ahí si me toca Algo que no tenga Granny En serio Una suma malísima Además La tengo mil veces Pero bueno Continuamos Con lo que estábamos diciendo Que es el parche En sí Que es lo importante Hoy Así que pongamos Aquí esto Y continuamos Después Lo que os decía El tema de los Evokers Que vamos a tener aquí A Nier Y a Starriola Muy pronto Y Mola un montonazo Estos personajes La El tipo de De ilustraciones Que tienen los Evokers De otro mundo Es increíble El detalle Que tienen estas Ilustraciones Y También tenemos aquí Un anuncio De los nuevos personajes Tenemos a Azusa Quien no la conozca Es Por así decirlo La amiga de la infancia De Narmaya Muy habilidosa Muy potente Pero Tiene la posibilidad De fallar Entonces A ver ahora En su forma De verano A ver como sale También tenemos A Mónica De verano Ni mejor idea De que va a ser De ella Y también tenemos Aquí a Neha Y a Ilsa De Yucata Ilsa tiene una Legión de fans Descomunal Neha salió rana Porque no se salió rana Y no creo que tenga Muchos fans La verdad Pero Ilsa Madre mía La cantidad De fans Que tiene esta señorita Y el día que salga En Gran Blue Fantasy Versus Rising La gente va a flipar Porque Hay demasiado Simp por ella Sinceramente Después Tenemos aquí El Dreads Barrage Que va a ser Un Dreads Barrage De tierra Que va a ser Esto Junto con El El evento De los Evoker Destinado A que nos Centremos en El El Hang and Mad En Kaim Así que Quien no tenga Este evoker Este evoker Que es uno de los Esenciales para tierra Yo diría que De los primeros Que hay que sacar De los evoker Yo recomendaría Siempre primero A Heisenborger Porque da su Prevencia en luz Pero Kaim Es excelente también Por el hecho de que Te permite ir Highlander Y sacarle partido Que es llevar Un arma de cada tipo Con unas cales Y eso en tierra Se aprovecha muchísimo Entonces Vamos a tener El evento Dedicado a él Al mismo tiempo Que el Dreads Barrage Que va a ser un pelín antes Aquí esto va a ser Muy importante para mí Porque podré sacarle Un capa a Six Y ahí va a estar Todo lo importante Y esto ya veis Empieza el día 15 Hasta el 21 Y después del 22 En adelante Va a ser Lo de Kaim Va a ser Dos eventos Muy consecutivos Bastante bien En ese sentido También van a ser Rebalanceados Ciertos personajes Vemos aquí de nuevo A nuestra querida Filene Que aunque le han beneficiado Un poquito Sigue estando por detrás De los demás personajes Y vemos que hay Mucho impacto en agua Tenemos aquí a Yuel Tenemos a Cagliostro Que era muy buena En el pasado Sobre todo cuando se tenía Que jugar a Crest Sí o sí en agua Y quedó un poquito de lado Porque ahora mismo Ya no es tan dependiente De las Crest Este elemento Y ella pues Era esencial Si querías Hacer daño crítico En este elemento Y sacar partido A las Crest De verdad Aparte Sus habilidades Eran excelentes Si la utilizabas tú Como personaje principal Y estaba muy Pero como bien Y este pues También tuvo sus beneficios Tuvo su cap Es un personaje Recientemente bueno Pero Queda un poquito de lado Comparado con todas Las cosas nuevas Que han salido Yuel en cambio Está muy bien Pero lo mismo Le pasa el tema De estas dos Que está un poquito de lado Sus habilidades Y está un poquito a bajas A ver si Con este rebalanceo Les mejoran bastante Tenemos aquí Rosetta también De verano Que va a ser beneficiada Arulumaya También tenemos A las Guerreras de Albion Estas Igual que Alberto Y Mari Vuelve a estar aquí En la lista Así que otra mejora Que le van a dar a ella Y Sandalfón Pero el Sandalfón normal De luz Son personajes Bastante interesantes Todos tienen Mucha Fanbase Bueno Casi todos Tienen bastante fanbase Y seguramente Pues sea un beneficio Para estos personajes Y para los fans De ellos También Hemos visto aquí Un pequeño teaser De lo que va a ser El 1 de abril Recordad El 1 de abril Es el April Fool's Es el día de los inocentes Que tenemos aquí En el juego De Granblue Fantasy Y han dado Una pequeña pista Cada uno De estos De estos sellos Y yo Puedo reconocer El de El de Naobou Que sería el lacito El lacito Solo lo tiene Zoe De verano Y a ver Que pasa con Zoe Y después Tenemos aquí Dos que están comiendo Uno un cinnamon Y otro un pudding Si ponen ahí A La pudding De Prickory Pues no me quejaría Pero lo del cinnamon No tengo ni pajarera De lo que Está representando También tenemos aquí Los dije Os dije antes Las raíces de Xeno Y el evento de Xeno Va a desaparecer Como evento Y va a ser sustituido Por este tipo De clase Que son La serie X Que es Lo que viene Más allá De los Xeno Todo esto Va a ser implementado En abril Como os digo Aún falta un pein Pero estos ya son Anuncios que Se van alejando Un poquito En el tiempo Ya veis que Ni siquiera tenemos La ilustración De que va a ser Este tipo de boss Y tampoco sabemos Que armas vamos a tener Con ellos También tenemos aquí De que El juego Nos va a recomendar Que armas Que armas no romper Yo esto lo cogería Con dos pinzas Porque A saber el criterio Que tiene el juego Con ciertas armas Y Todos sabemos Cuando viene Un Angel Wars El tipo de Builds que nos recomienda Para ciertas cosas Y no son eficientes Entonces Yo no refiría mucho De este tipo De recomendaciones Si tenéis alguna duda De cuando romper algo Siempre Os recomendaría Que acudierais A otros Jugadores Que tengan Más tiempo en el juego Que conozcan ese arma En concreto Porque ya la han jugado Ya la han experimentado Y la han exprimido Y después Y tal Romperla Pero si no Al stash El stash Nunca molestan ahí Y pues todo eso Va a ser Aumentado más adelante Con un anuncio Que viene más Más abajo También Si habéis avanzado Suficiente En la construcción De la isla Pues que sepáis Que va a haber Más edificios Y esos edificios Van a proporcionar Cositas del casino También tenemos De que va a venir Un edificio Que es de alquimia Por lo que tú vas a meter Un ítem Y te saldrá Auto-item aleatorio Seguramente tú metrás Un ítem Que tienes miles Y miles de copias Y a ver que toca Y va a haber otros En los que tú metas Una cosa en concreto Y entonces Podrás hacer Manaturas Por ejemplo Esto viene muy bien Porque nos indica De que va a ser Una forma De adquirir Más manaturas Y un incentivo Para que la gente Se builde la maldita isla Que yo puedo ir aportando Algunas ánimas Cada X días Pero es que Piden miles Literalmente Entonces Cuesta un pelín En ese sentido También A la hora de Guardarnos un poquito Nuestros momentos favoritos Del juego Los Gran Blues Que son esos cómics Tipo cómico Que tenemos En el juego En la pantalla principal Hay También miles Porque han salido Desde el principio Del juego Casi diario Entonces Como hay miles Va a haber una forma De poder decir Este es mi favorito Y poder visitarle Sin tener que acordarte En el número Y andar buscándolo Constantemente Bueno Si queréis Revisitar una Una ilustración Sin tener que guardarla En una carpeta En vuestro ordenador O en vuestro móvil Pues es una buena cosa Sinceramente Si queréis Sobre todo Enseñarle a un amigo Mira este Gran Blues De no sé cuantísimo Tiempo atrás en el tiempo Me he divirtido mucho Tom Te lo enseño Y a lo mejor Es hace tres años Y para encontrarlo Cada vez que se lo quieres enseñar Te quieres morir Entonces Esto está muy Pero muy bien En el tema De ese sentido Y aquí está lo que os decía El stash Va a ser aumentado Y el inventario Por fin Podremos jugar un poquito más Con las armas Y las summon Que tenemos por ahí acumuladas Sin tener que andar Haciendo microgestión En las stash Yo tengo cuatro huecos En el stash Tengo tres Que prácticamente Tengo que andar microgestiándolos Cada dos por tres Y tengo un cuarto Que ese ya es Un poquito para una cosa extra Que son las armas de clase Y cosas así Están todavía metidas A solón También tengo En el crate Chorrocientas armas Sin recoger Por lo mismo Porque ¿Para qué voy a llenarme El stash Si puedo tenerlas ahí Sin recoger? Total No son tan importantes Ya eso sí El día que quiera conseguir Alguna de esas Porque has recibido un buffo Pues tendría que andar Buscándolas una por una A ver dónde está Esa armadito arma Pero con esto Del elemento De los stash Y del inventario A lo mejor Vamos a poder limpiar Un poquito el crate Y poder organizarnos De otra forma En ese sentido También van a aumentar El número de veces Que podremos utilizar La summon De un amigo Esto recordar Que lo de la amistad En el Granblue Fantasy Mayormente es De que te gustan La summon Que tiene el otro jugador Y cuando vas a iniciar Tú una raid Quieres que sea más fácil Adquirir esa summon Para poder presidir Tu raid En ese sentido Entonces Normalmente Por ejemplo Con las de farmeo O con las de experiencia Tú si tienes un amigo Que en el juego Que tiene una caguya Al máximo Pues tú vas a exprimirla A tope Para poder sacar Más experiencia Para que el drop Tenga una mínima posibilidad Mayor De que caigan Cositas buenas Y eso sobre todo Para la experiencia Os digo Es muy importante Entonces Que puedas reutilizar Más veces La summon Esa del amigo Que llegues más lento A ese cap De veces que puedes utilizar Esa summon Pues es un beneficio Sobre todo Porque tú Quieres esa summon Y ya está O sea El que tenga un límite De utilizaciones Es un poco A ver si algún día Lo quitan del todo Y tú puedes escoger La summon del amigo Con quien quieras En concreto También esto indica De que Actualmente Si tú tienes Muchos amigos En el juego Se te vicia un poquito La cantidad de summons Que puedes coger Para eso Porque tú tienes Una lista De creo que eran 5 Y tú Las vas cogiendo Hasta que se consume Y después tienes que escoger Entre las otras Para que te vuelva a tocar Esa summon Que tú quieres Si tienes muchos amigos Y pocos de ellos Tienen esa summon Es bastante complicado Que te toque Entonces Este sistema Disincentiva un poco El hacer amigos Dentro del juego Entonces Si lo quitaran algún día Yo creo que mejoraría El tema del incentivo A tener amigos Porque actualmente Muchas de las Invisaciones de amistad Se declinan Porque las summon No son las que Te apetecen Y eso Pues a lo mejor Puede cortar Ciertas posibles Relaciones Que puedan surgir Entre jugadores Nuevos clanes Nuevas conversaciones Y eso siempre Viene muy Porque muy bien Para que los jugadores Se impliquen más En el juego Entonces Si algún día Lo retiran del todo Mejor que mejor Pero bueno Esto es un paso adelante En la buena dirección Después aquí Así De que Netha Prometheus Y los Six Dragons Pues Van a tener Una pequeña mejora En ese sentido Nada del otro mundo Pero Que También están intentando Mejorar el tema De la adquisición De raids Esto también Está muy Pero muy bien Hay ciertos ítems Que tú tenías Que conseguir Decenas de ellos Y tenías que ir A una raíz En concreto Hacerla miles de veces Y esperar A tener la posibilidad De que caiga El cofre plateado Apropiado Que te la suelte Entonces Era una molestia Y esto pues Va a ser mejorado Porque No van a perder El límite Y esto pues Es un beneficio Para todo el mundo Sinceramente Después El tema De que el juego Guarde en la memoria El tema De si quieres O no Que tengan El ogie Eso Es un poco Complicado Pero seguramente Como aquí Estoy diciendo Para los Mana driver Va a ser Muy pero que Muy bueno Porque Hay algunas Clases En las que Vas a tener Beneficio Que te hagan Ogies Otras en las que No quieres Que se haga El ogie Porque Lo quieres utilizar Para consumir La barra Ahí está Lo de Mana driver Por eso Se refieren A ellos Entonces Yo creo Que esto es Un beneficio En general Pero no sé Cómo Van a implementar Y ellos Tampoco lo saben Están estudiándolo Así que Todo lo que sea Estamos estudiándolo Esperar a que sea Más allá del verano Cuando empiecen A trabajar en ello Y nos puedan mostrar algo Y esto De que Como Lo de twitter Es un poco Incierto El tema De la API A la hora De ciertas Aplicaciones Que hay Para el juego Como Rayfinder Y demás Que normalmente Algunos jugadores Utilizaban Para poder Encontrar Una raíz En concreto Muchísimas Desde seguida Así que Poder farmearla Como un enfermo Pues Como eso Va a perder Esa Esa Seguridad De que eso Va a estar Ahí por siempre Entonces Van a intentar Mejorar Un poquito La forma De buscar Raids En el juego No sé Cómo lo harán Yo espero Que lo hagan De una forma Concreta Que sería De que Tú puedas Decir Quiero encontrar Raids De esta Raids Entonces Sería algo Parecido al Rayfinder Y todas Esas aplicaciones Y páginas Webs Perderían Su razón De ser Y No tendrían Ninguna pena De que esas Páginas Dejaran De tener Su razón De ser Porque Están cumpliendo Una necesidad Si la necesidad Del juego La cubre Entonces Han cumplido Su objetivo Mientras El juego No se dio cuenta Entonces Ojalá En ese sentido Esta mejora Sinceramente Y ya Aquí viene Ahora Merchandising Cositas que Van a estar Por Japón Peluches Pósteres Acrílicos También Alcohol Un montón Un montón De cositas Que Si no estás En Japón Difícil es De que Tú las Puedes Conseguir Igual Que los Discos De música Etcétera Entonces Estaría Excelente Pero Excelente De que se Pudiera Adquirir Esto Fuera De Japón Pero bueno FIGUENOS Una compañía Que esté Pensada Para que Se le pueda Pagar Desde Occidente No sé Por qué No lo han Pensado Hasta ahora Pero bueno Y aquí tenemos A Gachapín Y Mugú Que vinieron A traer Una tarta La tarta Está bastante Bien Y a anunciarnos De que ellos Van a estar Presentes En el aniversario Tenemos aquí De que El 10 De marzo Van a aparecer Ellos Van a haber Tiradas Que vamos a escoger Entre el Gachapín Y Mugú A la hora De qué tirada Queremos hacer Gachapín Es más arriesgado Te puede salir Una tirada De 10 O Con muy Poca posibilidad De una de 100 Y Mugú Es más Tiro fijo De 20 o 30 No se escapa De ahí Entonces Yo creo que Voy a tirar En la de Mugú Prácticamente siempre Y Cosa muy buena Es que tenemos De que el día 30 Va a haber Una de estas ruletas Que va a ser asegurado De 100 Va a tener Un garantizado Durante un Premium Gala Y eso va a tener A todos los personajes De Premium Gala Y A los generales Pero recordar Que lo que decía Las tigresas Este año No participan En ningún banner Este es el año Descanso de las tigresas Y aquí tenemos De que además El día 20 de marzo Esto pensar Esto es el El 30 de marzo Es el último día Y se va a tener Asegurada Pero es que además El 20 de marzo Durante un Flash Gala Va a haber Una tirada de 100 Garantizada Así que tenemos La de 100 Aquí garantizada Y después Otra aquí de 100 Que Va a ser Con personajes De Premium Gala Y de los generales Aunque no Precisan exactamente De que sea Ese el banner Yo creo que Si lo va a ser Y nos va a complicar La vida Sinceramente Y bueno Eso sería De que además Si estáis en Japón Porque este premio Dudo yo Que si os toca Os vayan a pagar El viaje Pero está hecho De que 20 personas Al día Tiren en la ruleta Van a adquirir Un Ticket turístico Para ir a estas ciudades Y os digo yo Es muy caro Como para que esto Nos toque a nosotros En la vida Así que No esperéis De que esto Este para nosotros Ni de coña Estaría estupendo Pero No va a pasar Y aquí está la lista De los regalos Que nos han dado Que como se ha llegado A los 1,8 millones De espectadores En el stream Que es una maldita burrada No son únicos Pero es una maldita burrada Entonces Y aparte Es en todas las plataformas Pues nos ha regalado Hasta lo de los 10.000 Que es con todo lo anterior Y pues nada Aquí terminaría El resumen del aniversario Ya habéis visto El vídeo ha sido muy largo Y no me he parado A detallar Todo esto de aquí Que ya veis Es una lista inmensa De mejoras De cositas que hay De detallar al milímetro Los personajes Lo que van a adquirir Cada uno de ellos La clase Esto sí que es importante El tema de que Vamos a poder escoger Qué cosas se activan Con Full Out y qué no Las cosas que no se activaban En Full Out Ya no se van a activar tampoco Pero sí que podemos Desactivar cosas Que queremos Tener desactivadas Porque las queremos hacer De forma manual Y eso con ciertos personajes Está muy bien Por ejemplo Hay personajes que te ponen Tienen un escudo De una forma Otro escudo De otra forma Y te tienen Un velo Y dices No quiero que lo bombardee Todo el turno uno Entonces Con esto podréis limitarlo Y solo utilizarlo Cuando queráis Y el resto Pues es lo que os digo Personaje por personaje Detallado todo Lo que van a recibir Cada uno de ellos Ya veis que al hacer Se lo está pasando pipa En el anime Y en general Pues un poquito de todo Que esto os lo dejo Ya más a vosotros A que lo podáis ver Con vuestro tiempo Y detalle Y a la caja de comentarios Pues me comentaréis Qué os ha parecido Las mejoras que han tenido Estos personajes Que os ha parecido El resto de cosas Del evento Ya habéis visto El evento ha sido Bastante largo Yo lo he intentado Sintetizar Así rapidito En 50 minutazos Así que Espero que os haya gustado Que os haya sido Sobre todo útil Eso es lo que más me gustaría Y quiero saber Cuál es vuestra opinión Sobre todo esto Y ahora sí que sí Me despido por aquí Y os veo en el próximo vídeo Directo O en mis redes sociales Que también están En la descripción Junto con estas dos webs Que tenéis ahí En mi Discord Donde tenemos una conversación Activa de Granblue Fantasy Con bastantes jugadores Ahora mismo Y tenemos algunos Que son de Muy alto nivel Entonces podréis Preguntarles A ellos también Ciertas cosas del juego Y también Tenéis mi Twitter Donde podéis seguirme Y como ya sabéis En la caja de comentarios Ahora sí que sí Me despido Que voy a jugar La copa de Shadowverse Que después tengo que Ponerme a entrenar Para el SV El fin de semana que viene Es una locura Y esta semana Va a ser más loca todavía Así que Ahora sí que sí Hasta luego Hasta otra Y me quedo casi sin voz De estar una hora hablando Como no se ha grabado Me voy a cagar en todo No se ha grabado en todo